Qué locura es, que a pesar de que ya no estoy cerca de ti Ya me acostumbré, a despertar en tu cama sintiendo que sí Puedo ser, quien gana en el negocio de ser vulnerables Quiero descubrir, en qué momento será que toca la revancha Hay tantas cosas que, dolieron mucho tiempo pero mi cora banca Quiero despertar siendo el que siempre te canta Te recuerdo que las horas van corriendo otra vez Otra noche, que me entrego al vino y el placer En qué momento levantas el tubo a marcarme Yo sigo esperando como ayer Oh, llámame, que sin dudar salgo a buscar tu piel Si me regalo esta noche, ¿qué me hace? Hoy juego a robarte, culpable soy, lo sé Bebecita, te extraño y no puedo negar lo que sin ti mi vida no se ve igual Juré no pensarte pero al acostarme tras copas de vino vuelvo a llamar Me hacen falta tus besos que son como abrigo, sin ti no sonrío y me pongo mal Si recuerdo tu rostro quedo como loco, solo con tu cuerpo puedo sanar Porque te extraño, casi todo el año, sin ti me hago daño, me siento extraño Sigo esperando una señal, sabes que siempre voy a estar Evitar el intento y corregir el criterio Ya no tiro balas que no van a acertar Sabes bien que te espero, ya no puedes con eso Tranquila que te dejo ganar Otra noche Que me entrego el vino y el placer En que momento levantas el tuvo a marcarme Yo sigo esperando como ayer Vos llamame Que sin dudar salgo a buscarte Que si me regalo esta noche que me haces Hoy juego a robarte Culpable soy 11 Sír топ Culpable soy 11 Sír Gracias por ver el video